La intuición, fenomenológicamente, causalmente, claro que hay una colaboración, pero la pura causalidad no fundamenta una imputación. La imputación típica es un concepto jurídico. Una conducta es típica cuando reúne el significado, una semántica, en el ámbito de la barbarización, de una antinormatividad. La pura causalidad no puede fundamentar el resultado. Y ya la teoría antigua de la que merece las condiciones, que decía que todas las condiciones son equivalentes para la protección del resultado, está altamente superada porque esa teoría tuvo como problema, como límite, el no poder recortar el regreso al infinito, porque la causa de la muerte no solamente la había aportado quien abusó sexualmente, sino también el amigo, porque si este no hubiese prestado la habitación, ahí no se hubiese cometido el hecho, pero no se hubiese el amigo, sino el carpintero, porque si este no hubiese construido la cama, no hubiese tenido ocasiones para mí. Pero aquí se hubiese hecho. Y no solamente el carpintero, sino también el papá, porque si el papá no hubiese entendido nada, hubiese crecido, y por esa vía se regresaba hasta la nieva. La teoría de la que merece las condiciones fue superada justamente porque el defecto ontológico es cómo ponerle un límite a la causalidad. Y se encontró de manera correcta ese límite por el lado de lo normativo, de lo valorativo. Y nuestro código, esto no es teoría extranjera, pero tenemos que hacer ratizar nuestro código general. Y nuestro código general ya nos da las herramientas del artículo 20 y 18. Dice, una pregunta es típica, en otras palabras, solamente si en el caso completo reúne significado el sentido, de extralimitar un oficio, una profesión, un cargo, de rebasar un derecho, un deber, una disposición legal. Entonces, ¿qué derecho rebasa? ¿Qué norma? ¿Qué cargo rebasa esta mujer cuando da de comer a su marido y a sus peones? Si bien eso se hizo luego a delinquir, ninguna. Entonces, la conducta de complicidad o de contribución es a una conducta determinada, a un hecho que reúna una idoneidad que va a calzar finalmente en el tipo penal. No es una idoneidad de aportar a la constitución natural del sujeto activo, porque quien se encarga de darle de comer, en ese caso, porque se lo engorda, no pues. Eso no califica el acto, en este caso, de contribución a un perito. Claro, que en el caso que les pongo es fácil, porque en la Corte Suprema se ha discutido que hay de los casos de las personas que dan de comer a alguien secuestrado. La esposa sabe que su marido tiene secuestrado a alguien y le da de comer. Bueno, nuevamente, hay conocimientos, el doctor Villasín es clarísimo en varios fallos al respecto, dice, incluso ahí opera esa teoría. ¿Por qué? Porque la conducta no es una conducta de idoneidad o idoneidad que represente un acto de participación para la configuración del lícito. El lícito lo configura otra persona. Es un acto, más bien, que incide en situaciones ajenas a lo que la norma reprocha. Se puede discutir, pero esta es una propuesta de interpretación que perfectamente, que en la racionalidad del lícito se tiene que analizar, que se tiene que observar. Metodológicamente hablando, poniendo a la explicación, entonces se parte la análisis siempre por, se inicia por el tipo objetivo. En el caso concreto, en el tipo penal, y ustedes no sé si casos tengan que resolver, pónganse ahora en un momento, en ese caso, en su significado objetiva. Primero, se tiene que establecer que la conducta de la norma es significado, la semántica debe ser típica, objetivamente. Por ejemplo, hay un caso sencillo de homicidio. Una cosa es coger el revólver y disparar a otro, sí, le disparó. Ahí está, superar el tipo objetivo. Hay una muerte. Pero incluso en el tipo objetivo, tengo que establecer ahora qué tipo penal, porque hay candidatos típicos a esa conjunta, que debe ser homicidio, sí, por ejemplo, codificado, feminicidio, asesinato, puede ser homicidio por la emoción violenta, etc. Entonces, ya los elementos circunstanciales que rodean a la acción me van a permitir a mí establecer qué tipo penal, qué tipo objetivo se aproxima más y a partir de esa subsunción continuar con la investigación. Pero luego viene el tipo subjetivo. Y ahora, la conducta, ¿cómo fue practicada? Es dolosa, es culposa, y llegamos al tipo subjetivo. El dolo, ¿qué cosa es el dolo? El dolo es conocimiento. Si el tipo objetivo se concreta bien de una conducta riesgosa, una conducta que supere el riesgo permitido, el tipo subjetivo, el dolo, ¿qué cosa es el dolo? Es conocimiento de ese riesgo no permitido. Conocimiento del riesgo prohibido. Actúa durosamente quien tiene conocimiento de estar obrando, lesionando el derecho del otro. Pero esto me lleva, además, como dice Claude Roxin, a un tema de probanza. La carga de probanza del tipo subjetivo es mucho más fuerte o más exigente que incluso con el tipo objetivo. Roxin tiene una frase, por ejemplo, muy famosa, muy conocida, que dice que el dolo como conocimiento, el conocimiento, perdón, del dolo, no está en la cabeza del autor, sino el dolo está en la cabeza del juez. ¿A qué se refiere? El juez que va a resolver el caso no estuvo presente en el momento de los hechos. El juez se va a pronunciar sobre la base del contradictorio de lo que el Ministerio Público, la Defensa, de lo que las partes discutan, y él va a construir, en base a ese nacional probatorio, una subjetividad, una imputación, y establecerá que si el hecho es soroso, es culposo, o el hecho simplemente, pues, no reúne dentro de la actividad subjetiva. En 1635, fíjense, es interesante un penalista alemán, antiguo pero moderno en el pensamiento, que se llamó Benedito Carpso, o Benedito Carpso, Carpsovio, así lo traduce el maestro Jiménez de Suárez de un tratado, pone un ejemplo fantástico para explicar el tipo subjetivo. Él dice lo siguiente, quien utiliza una espada, dice, la ablande del aire, y la introduce a su amigo, por el cuello, de va a estar causándole la muerte, si luego en el juicio, va a argumentar que da clemencia, señor juez, acepto que yo causé esa muerte, pero nunca lo hice con la intención, nunca tuve la intención de matar, sino que me descuidé, yo solamente quise jugarle una broma, quise asustarle, le puse la punta de la espada en su cuellecito, y se me fue, por tanto, estamos frente, entonces, si se le condena, por favor, ante un homicidio culposo, y no doloso, el Carpso, dice, el juez, en este caso, de manera contundente, le condenará por un homicidio doloso. Él no estuvo, Él no sabe, no estuvo en los momentos de los hechos, Él no sabe lo que el autor vivió, el mundo interno, el foro interno del sujeto, le pertenece solamente a Él, y en virtud del principio de culpabilidad, que hay que honrar, que es prohíbe, que por el pensamiento se delinca, cognaciones neopatito, el pensamiento no delinque, dice, la impugnación subjetiva, se hace a partir de los elementos objetivos, concurrentes a la acción, porque dice, según la máxima de la experiencia, quien utiliza una espada de ese tamaño, y la veneta en el cuello oro, es porque ha actuado dolosamente, porque sabía que estaba matando, sabía que estaba actuando riesgosamente, porque nadie tiene un cuello, tan frágil, tan delicado, tan frágil, no sé, como un papel higiénico, que con solamente ponerle, en este caso, una espada, se le va a ir, y atravesar de par en par. Si cortar el cuello de un pollo, es difícil, de un pato, peor que un pavo, más, imagínense, que un ser humano, atravesarle, el cuello, y ser bonito como yo, más difícil todavía. Entonces, fíjense, la impugnación, a título de dolo, la dogmática penal, nos aporta el concepto. El dolo es conocimiento, pero, ahí va justamente, la utilidad práctica, que me pidió, que la reflexione, esos conceptos, no se vivían de nada, sino tienen justamente, un aterrizaje, un anclaje en la práctica. Y justamente, ahí es, en el proceso, es donde se va a decidir, la validez de los conceptos. Y, estamos frente a un fenómeno, de imputación, no de comprobación, de causalidades, no de comprobación, de fenomenologías. Es un hecho incontrovertible, que la muerte ocurrió, ya está señor, pero ahora, demuéstreseme, que yo lo causé. Eso diría el finalismo, y el finalismo diría, lo causó, un ejercicio final, pero no, tampoco, si bien la causalidad, es implícita, al hecho, porque no podemos, hablar de un homicidio, porque, mientras no tenemos, una noticia de clínicas, y el cadáver ya está ahí, lo relevante, es, inquirir, en la semántica, en la imputación, que eso, lo puede explicar, como la pertenencia, a la conducta de alguien, que a usted le pertenece, y le pertenece, porque según, el tipo penal, y las normas extramenales, la máxima de la experiencia, las pericias, yo puedo construir, objetivamente, que usted es responsable, al respecto, pero si no tengo, por ejemplo, esa disposición, ese nivel, no puedo yo, avanzar a más. Entonces, fíjense, en el tipo objetivo, el tipo objetivo, es fundamental, para pasar al tipo subjetivo, y el tipo subjetivo, y en el tipo subjetivo, lo que se establece, es la probanza, del Toro de la Turma. Un poquito más, en 1794, el filósofo, Immanuel Kant, Kant, escribió, una frase, con la cual, para su época, resonó bastante, en los pasillos, de los, palacios de justicia, ahí, de la Europa de la época. Porque, ubicémoslo en ese entonces, no había Wi-Fi, no había celulares, nadie estaba distraído, con el Pokémon Go, la gente, los teóricos, los académicos, dedicaban solamente a leer, a leer, no había electricidad, don Luis, cuando cuenta en su tratado de lesión, como estudiaba, al lado de su maestro, Franz von Ulis, él dice que estudiábamos, todo el día, hasta la madrugada, pero con unas, él dice, con unos farones, a los cuales, Franz von Ulis, le ponían, unos aceites, y con eso, hasta donde lloraran, y hasta donde los ojos, nos rindieran. Entonces, fíjense, era una época, en donde, había una romancia, en la parte, de los teóricos, de los filósofos, y el adagio, que escribió Kant, fue así, lo que es útil, no, perdón, lo que es válido, lo que vale, para la teoría, no es útil, para la práctica, lo que vale, para la teoría, no es útil, para la práctica, esa es una frase, con la cual, los filósofos, despreciaban, a los prácticos, decían, los prácticos, que se dedican ellos, que en este caso, a su luna diaria, y lo nuestro es el filosofar, el pensar, el descubrir, las teorías, y Kant, si bien, recoge ese mismo título, pero en su contenido, al contrario, a partir de ahí, evoluciona el pensamiento, y sobre todo, en el pensamiento jurídico penal, a reconocer, que no existe un divorcio, entre teoría y práctica, porque la teoría, rescata el práctico, de la monotonía, del mecanicismo, sin lugar a dudas, pero la práctica, rescata el teórico, de la metafísica, de la pura abstracción, entonces, teoría y práctica, van hermanadas, y Kant concluye, finalmente, que no hay mejor práctica, de una buena teoría, entonces, tenemos, los tipos penales, tenemos, las herramientas, conceptuadas, del rey delito, pero esas herramientas, están notadas, de contenido dogmático, de contenido opinario, que nos toca leer, nos toca estudiar, nos toca dominar, las teorías, con el dominio, de las teorías, luego viene, justamente, su comprobación, práctica, expresa, y el proceso penal, con una buena, y que le va a prueba, entonces, de esta manera, fíjense, podemos ya completar, ese primer nivel de análisis, en donde, lo que corresponde, a realizar, el primer orden, es el tipo objetivo, y luego el tipo subjetivo, y su relación, con la antipuricidad, y por ejemplo, voy terminando, el tema del asunto, de la antipuricidad, fíjense, si bien, la palabra antipuricidad, implica, una conducta, que contradice, directamente, al derecho, que contradice, a lo político, la norma, para el campo, de lo jurídico penal, el verificar, que la conducta es típica, que concuerda, en su sustitución, con el tipo penal, con los elementos, de la norma, no significa, ya que la conducta, es necesaria, una directiva, porque es necesario, comprobar, una categoría adicional, pero solamente, se llega a ser, categoría adicional, cuando, la conducta típica, ha sido llevada a cabo, en un contexto, de necesidad, cuando existe, una situación, de necesidad, cuando efectivamente, oiga señor, usted confiesa, haber sido autor, del disparo, si, usted sabía, que disparaba, al rostro, de la persona, si, entonces la conducta, es directiva, no, es típica, y por qué lo hizo, por qué lo hizo, porque no tenía, otra forma, señor, en este caso, para salvar, a mi hija, que estaba siendo secuestrada, entonces, ah, es una situación, de necesidad, una definitiva, defensa, un estado, de necesidad, se da cuenta, la lógica, de la antigua, de la humanidad, entonces, si bien eso, contradicción, con el derecho, es la lógica, de la conducta típica, pero, llevar a cabo, dentro de un contexto, de necesidad, de sustituir, una situación, de necesidad, por eso, por ejemplo, ya, doctrinariamente, las corrientes, digamos, socialistas, más recientes, y ahí, me convence, si les escribo a ellas, por ejemplo, estamos hablando, el vaciamiento, de la antigua, si bien eso, como categoría, la antigua, no nos sirve, para que una categoría, basta la tipicidad, sino que, hablemos de tipicidad, en contextos, ordinarios, y tipicidad, con dudas cívicas, en contextos, donde, media, una situación, de necesidad, porque la situación, de necesidad, puede dar lugar, justamente, a causa de justificación, a legítima defensa, de su herencia, pero, también puede dar lugar, a acciones, que obligan, de tener desolidaridad, por ejemplo, omisiones de socorro, porque no socorriste, en la situación concreta, por ejemplo, casos que se discuten, también en la prohibición, de la red, no en caso emblemático, por ejemplo, de Yaco, se pone el vendedor, de cuchillos, que está en su tienda, de amarrotes, que vende ahí, pues azúcar, arroz, fideos, y también está coronado, un cuchillo, y de pronto, entra un cliente, cogiendo del pelo, a una señora, y le golpea, y le dice, suegra, toma, suegra, toma, suegra, toma, bueno, en este caso, yo sé, no se piensa, que cualquier suegra, es delito, ¿no? Pero, porque el código penal, es el que lesione, entiendas, otro ser humano, no creo que mi suegra, entregue esa categoría, pero bueno, es un asunto muy personal, pero la pregunta, es que en ese contexto, concreto, el vendedor, está realizando, una conducta sustentable, es un rol, el vendedor, el pueblo, y la suegra, tienen la prohibición, en este caso, tienen el permiso, municipal, administrativo, para vender, a sacucillos también, entonces, por vender el cuchillo, por qué el derecho, le tiene que reprochar, Kant diría, habría una contradicción, no puede ser que por un lado, la autoriza, y por otro lado, se le prohíba, así, es que se le prohíbe, cuando la situación concreta, al practicar una conducta neutra, una conducta socialmente aceptada, una duda típica, es realizar, es hecho, en un contexto, en un contexto de necesidad, para un tercero, que te impone, a ti deberes de solidaridad, deberes de salvamento, tú no tienes que vender, por consiguiente, la responsabilidad que cabe para él, no es el cómplice de homicidio, sino solamente el emisión de socorro, entonces, de esa manera, por ejemplo, se completa el juicio de la utilicidad, bien doctor, yo creo que cumplimos un idioma, hay mucho por hablar, y ahora de la rueda de preguntas, podríamos ampliar en otro plazo, muchas gracias. Muy bien, agradecemos la primera exposición, por los conocimientos compartidos, de esta tarde, asimismo, damos la bienvenida, al doctor Reiner Chocano Rodríguez, quien nos contiene, a las causas de justificación, en el contexto, de la violencia familiar, el doctor Reiner Chocano Rodríguez, es profesor de Derecho Penal, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, y doctorado, en el derecho, en la Universidad, Pompeu Fabra, de Barcelona, España, asimismo, lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas noches, quiero agradecer, al doctor Víctor Reiner Chocano, a los que están ausentes, a los que ustedes, amigos, y obviamente también quiero, digamos, enseñar por su ponencia, su magnífica ponencia, a los que están ausentes, y eso es difícil ponerse, ponerse, a poner ese nivel, ya porque, claro, pues tiene un dominio estupendo, en el momento, de la teoría de la dictadura, pero, sin embargo, vamos a intentar, vamos a intentar, por lo menos, no solamente, sin entrar en el discusificación a los que ha suspenido, ¿no? No se trata obviamente de un debate, pero bueno, ya que por la noción se dice, por lo menos lo vamos a ver en algún momento, no sé si lo podemos elegir en algún punto. Bueno, lo que he dicho es muy claro, le he puesto en un sentido y me ha aperturado una puerta de entrada a la opinión de la teoría del delito y sobre todo a lo que se conoce en el derecho penal como injusto penal. El injusto penal, como saben ustedes, creo que ha desarrollado precisamente el concepto de quimilidad, esto es que es la imputación objetiva y que es la imputación subjetiva. Y efectivamente nosotros ya a lo largo de dos siglos seguimos trabajando con esta estructura que partita que viene a ser el delito como comportamiento típico, antijurídico y culpable. Efectivamente, es dentro de esa estructura que se matizan, se vierten conceptos y criterios metodológicos de discusión y que incluso algunos otros plantean distintas ópticas dentro de esa estructura que partita. Es verdad que incluso algunos tienen que suprimir alguna categoría, por cargo, por cargo de superiluna, que hay que suprimir la articulicidad porque ya en los casos de discusión en realidad están tendiendo a ese basamiento. Yo creo que en realidad es demasiado aventurero o aventurado en todo caso de sostener eso. Porque la verdad que si por ahí hay una propuesta de uno que otro no creo que sea tan importante de contenido al respecto. Y no voy a ir desarrollando por qué. Porque voy a preguntar en ese punto el principio. Lo primero dice que con el riesgo permitido y esto equiparando directamente al artículo 20 en el 7º 8º del ejercicio de un derecho por un deber ya estaría copado un gran ámbito digamos de causas de justificación y por tanto esto no ha venido una causa de justificación sino más bien una causa de justificación. Eso es el contenido que el presidente lo han escuchado todos. Y en realidad yo sostengo a nuestro sentido lo contrario. ¿Por qué? Porque el riesgo permitido, y esto precisamente lo dice su maestro Yacos, claro no tiene por qué seguir recientemente lo dice Yacos, sino también otros profesores por el posto alcance, otros profesores alemanes que realmente sostienen una doctrina distinta, que el riesgo permitido precisamente es aquel riesgo, es aquel peligro tolerante en sociedad los proyectos de desarrollo socialmente porque sin esa permisión no posibilitaría nuestro propio desarrollo en sociedad. Y esto es así efectivamente, pero lo que afirman absolutamente todos estos autores incluido el profesor Yacos es que efectivamente el riesgo permitido desconoce, desconoce, desconoce la situación de necesidad. Y ahí está precisamente el conflicto, ¿quién es el asunto? Es que todo lo que nosotros denominemos, el riesgo permitido, toda aquella situación de necesidad, toda aquella situación de conflicto que es propia y que también se contradice en el profesor Carlos que dice, dice de algún modo, dice, yo cuando he hecho esa captura, ¿no? ¿Cuál es la esencia, el fundamento de las causas de justificación? Y por eso coincidimos, coincidimos de un modo incoherente, porque el sergente, por un lado, dice, ¿no? El fundamento de las causas de justificación es la situación de necesidad. En eso, acuerdo con un tiro historial. Pero, donde no hay acuerdo, donde no hay acuerdo, es que el riesgo permitido desconoce precisamente ese elemento de necesidad. O sea, le es ajeno esa situación de necesidad al cual él está haciendo alusión. Entonces, ahí advierto una pequeña, digamos, incoherencia. Y es por tanto, yo que me he dedicado en algunos, en los últimos años, un poco a las causas de justificación, yo sostengo que en realidad las causas de justificación tiene para larga edad. ¿Ya? Para muchos años. Bueno, esto es solo un tema de entrevés. Voy a un poco dedicarme al tema, un poco referido al tema, al tema, al cual ha sido mi chavo. Y tiene que ver, efectivamente, con las causas de justificación, ¿no? Esto es, efectivamente, tenemos nosotros ya la inundación objetiva, la inundación subjetiva que ya tenemos, ¿no? Es una categoría de que el comportamiento ya se ha subsumido en el tipo de análisis. Por tanto, el comportamiento ya es típico. Y metodológicamente, ¿qué es lo que viene después de esto? Lo que viene precisamente es hacer una valoración a nivel de anticunista. Esto es, comprobar que ese hecho típico, si efectivamente dentro de la antipunicidad contradice o no todo el ordenamiento jurídico. Y en esto, obviamente, las comprobaciones tienen que determinarse precisamente si existe o no existe una causa de justificación. Y esa causa de justificación puede ser, pues, el cumplimiento de un deber, el consentimiento, el estado de la defensa justificante, el sido, el estado de la defensa defensivo o la propia legítima defensa. Yo voy a ahogarme, esencialmente, al tema de la legítima defensa, ¿ya? Y sobre todo esto en un contexto que en los últimos tiempos han sido parte, de cierto modo, de nuestra realidad social, ¿no? Hace poco, digamos, alrededor de más o menos un mes, todos hemos sido testigos de que ha habido una marcha, digamos, multitudinaria, efectivamente, a raíz de los mismos actos de violencia en el ámbito de las relaciones interpersonales. Digamos que todos hemos, bueno, por lo menos seguido y algunos hemos, incluso, pacificado en la marcha por la campaña Ninguna Menos. ¿Verdad? En este contexto, pues igual, yo recuerdo que también coincidimos con el otro cargo, estudiamos en Guánico, y era el momento del mediodía, y vimos una marcha, pues, un mensa en Guánico, y la verdad es que participamos, por lo menos, hasta cierto trecho en esa marcha. Lo cual nos dice que nosotros, obviamente, también estamos en contra de este tipo de adhesiones, y creo que, como todos, debemos estar en ese contexto, ¿no? De, por lo menos, perseguir que se elimine, se destierre, ese tipo de violencia, que más es una cuestión de violencia que muchos creen, por lo menos, que recurriendo al derecho penal, vamos a tener la panacea de resolver este tipo de problemas, ¿no? Cuando lo único que se hace, es como diría en algún momento el profesor y el doctor aquí, Víctor Mayoriz, una cosa es admitir el populismo legislativo, y otra cosa distinta es admitir el populismo judicial. Hay que diferenciar cosas, porque, claro, los jueces no están llamados precisamente para calmar o para, digamos, generar el populismo en cuanto a, pues, a ver, las versiones de los medios de comunicación, por otro lado, los medios de presión social, ¿no? Si no, más bien, están llamados a resolver sus temas de un modo, pues, surdo, tranquilos, ¿no? Y, precisamente, dando a alguien lo que corresponde, ¿no? Esto es administrando, correctamente, justicia. Pero, claro, nosotros estamos en este contexto de violencia, no solamente de género, sino violencia también dentro de las relaciones, en el ámbito de las relaciones familiares, regidos, últimamente, por la ley 30.364, que tiene que ver, precisamente, con la ley para revenir, sancionar y evaluar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Esto qué quiere decir, no? ¿Esto qué quiere decir, no? ¿Esto qué quiere decir? Porque esto es el resto de siempre, no quiero vincularlo al tema de la víctima defensa, en estricto, porque, claro, a partir de esta ley se ha dado, por ejemplo, una conceptualización de la violencia de un modo distinto a la que estamos acostumbrados en derecho penal. ¿Qué quiere decir eso, no? Hoy en día, por ejemplo, esta ley ha calificado entre cuatro tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Pero, claro, si nosotros hablamos, por ejemplo, nos revivimos solamente el artículo 270 del Código Penal, vamos a rápidamente ver que este delito puede ser cometido en el de violencia o amenaza. Y la amenaza está diferenciada de un comportamiento, digamos que, para la ley 33.64, equipada precisamente a la violencia física. Entonces, es una conceptualización distinta de forma que la propia ley establece una diferenciación. Pero, ¿cuál es la pretensión, en el fondo, del legislador? El legislador cree que, simplemente, pues a ver, que, incrementando determinadas penas, va, de cierto modo, establecer determinados controles sobre los comportamientos de ciudadanos que agreden o actúan en el comportamiento de violencia contra sus parejas o contra su entorno familiar. Y esto, esto, lamentablemente, simplemente termina sucediendo, que es un saludo a la bandera, porque, fíjense, está ya esto estudiado y está simplemente corroborado, incluso por nosotros mismos, que termina pasando lo que sucede, por ejemplo, en el Callao. El Callao, supuestamente, está declarado en un estado de emergencia, y que, aparentemente, en ese contexto, pues ya las personas deberían tener un significativo incremento o disminución, perdón, de los delitos. Pero, sin embargo, todavía somos testigos que es tan complicado y que no solamente a través del derecho que dan, a través de otros medios positivos, como esto de la declaratoria de emergencia, van a desterrar ya algo que, culturalmente, está acentuado en el contexto sociocultural. Y eso termina pasando precisamente con este tipo de dramas, que se suceden a lo largo de los tiempos, precisamente, en el entorno familiar, en el entorno de las parejas, y que, precisamente, la violencia se cree, desde el ámbito legislativo, que, poniéndole los plenas de 25 años, a la edad perpetua, van a ser resueltas. Y nada más alejado que de ello, cuando, en realidad, el problema es un problema cultural. Y, por tanto, el problema es completamente público. Entonces, hay que partir, precisamente, de esa realidad, y, a partir de ello, efectivamente, ya plantear algunos posibles entendimientos respecto a la solución. Porque, si no, simplemente, pues nos estamos engañando en ese contexto que no necesariamente son las soluciones correctas que debemos arreglar. Ahora bien, voy a entrar, de plano, a la causa de justificación, y esto partiendo de algunos ejemplos que se han dado en la vida real. Hemos sido testigos, creo que esto sucedió este año, aquí, en el Perú, supongo que muchos lo pueden haber visto, vimos a un niño, cómo era llevado con la fuerza, ¿no?, a su padre a un lavadero, y ahí lo metía, pues, casi pretendiendo ahogarlo, no le echaba agua, porque se había comportado mal, ¿no? Por ejemplo, esta es una situación que tiene, tiene estrictamente que ver, precisamente, con la violencia intrafamiliar. Otro caso reciente, es un caso que ha sucedido en Hílabel, y este es el caso de un menor de edad de entre 6 y 8 años, que se va a comprar pan y se demora, precisamente, en traerla. ¿Qué es lo que hace el padre, no?, dice, en Hílabel, uno, el padre lo desnuda, le amara de las manos, le amara de los pies, y en este contexto, saca una manguera de agua, ¿no?, a la manguera del uno, ¿no?, ni siquiera es el peruco, no hace frío, y empieza a regarle, precisamente, con agua, y el niño se le ve, pues, que en este contexto, efectivamente, papito, papito, dice, por favor, no regales, te cae al freno, y el padre, pues, bruto, el darte,